Hay grabación de Grupo Más para todos y cada uno de ustedes que son para Más en acompañarles. No olviden de Smiley y de la cámara y de la gente que está tomando fotos. Un poco de soul. Soul. Un poco de soul. Y por el corazón, por al pasar el tiempo, lograste mi amor. ¿Dónde quedó nuestro amor? ¿Qué le pasó a aquel amor? ¿En qué quedó nuestro amor? Aquel ingrato amor. Aquel, aquel amor, aquel y tanto amor. Todo, todo se acabó, aquel y tanto amor. Amaneció llorando, mi pobre corazón. Pero al pasar el tiempo, lograste mi amor. ¿En qué quedó nuestro amor? ¿En qué quedó nuestro amor? ¿En qué quedó nuestro amor? Aquel ingrato amor. Aquel ingrato amor. Amaneció llorando, mi pobre corazón. Amaneció llorando, mi pobre corazón. Pero al pasar el tiempo, lograste mi amor. ¿Dónde quedó nuestro amor. ¿Dónde quedó nuestro amor? ¿En qué quedó nuestro amor? ¿Aquel pasado aquel amor? ¿En qué quedó nuestro amor? Aquel ingrato amor. ¿En qué quedó nuestro amor? ¿En qué quedó nuestro amor? Aquel ingrato amor. Amaneció llorando. ¡Gracias!